Y entonces vio la luz, la luz que entraba por todas las ventanas de su vida. Vio que el dolor precipitó la huida y entendió que la muerte ya no estaba. Morir sólo es morir, morir se acaba. Morir es una hoguera fugitiva, es cruzar una puerta a la deriva y encontrar lo que tanto se buscaba. Acabar de llorar y hacer preguntas, ver al amor sin enigmas ni espejos, descansar de vivir en la ternura, tener la paz, la luz, la casa juntas y hallar dejando los dolores lejos la noche luz tras tanta noche oscura. Gracias por ver el video.